Luz de sol en la mañana Despierta vida, rompe calma Llamante brilla en la oscuridad Rayo de luz en la soledad Brilla, brilla, brilla que amante Luz eterna en el instante Brilla, brilla, brilla sin parar Armas se sienten y tu mar Brilla, brilla, brilla que amante Luz eterna en el instante Brilla, brilla, brilla sin parar Armas se sienten y tu mar Baila, baila por el cielo Se tiñe tus sueños al vuelo Luz de sueño en la noche Rinde el alma sin mejor noche Brilla, brilla, brilla que amante Luz eterna en el instante Brilla, brilla, brilla sin parar Armas se sienten y tu mar Brilla, brilla, brilla que amante Luz eterna en el instante Brilla, brilla, brilla sin parar Armas se sienten y tu mar Brilla, brilla, brilla sin parar Allá baila bajo el cielo Sentimientos sueltos al vuelo Brilla, 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 brilla en la noche Brilla, brilla, brilla en la oscuridad Brilla, brilla, brilla en la oscuridad Brilla, brilla, brilla diamante Luz eterna en el instante Brilla, brilla, brilla sin pavor Almas enciende el mundo Brilla, brilla, brilla diamante Luz eterna en el instante Brilla, brilla, brilla sin pavor Almas enciende el mundo